Bueno, listo, entonces ya estamos grabando nuestra séptima sesión, hoy vamos a hacer una sesión de práctica netamente integrando los conceptos que hemos reposado hasta el momento. Entonces Sergio, sin más preámbulos, iniciemos. Listo, buenos días entonces y comenzamos nuestro viaje. Entonces vamos a comenzar con esta imagen. Aquí pues vamos a hacer primero un resumen de todo lo que es el sistema solar. Entonces lo primero es darnos cuenta que el sistema solar en realidad es un organismo vivo que tiene al sol como cabeza y a los planetas como los órganos. En ese esquema nosotros seríamos como nosotros y todos los seres vivos que hay en el sistema solar seríamos como las neuronas. El sol irradia una energía, el sol respira y respira a través de ese viento solar que genera una película protectora que lo defiende del mundo exterior, de lo que hay por fuera del sistema solar. A mí me gusta esta imagen porque muestra al sistema solar en movimiento. Siempre le han mostrado el sistema solar quieto como un plato en el que el sol está en el centro y los planetas giran concéntricamente alrededor de él. Pero si uno se pudiera alejar del sistema solar, vería que el sol se está desplazando a una gran velocidad y que todos los planetas están girando en torno a él como persiguiéndolo. Y generan como estas ondas, estas vibraciones que van a resonar con lo que Pitágoras llamaba la música de las esferas. Entonces, esa música de las esferas que siempre se va a manifestar a través de los números. Y los números parten de ese código que en esencia se podía interpretar como un código binario que es el que nos conecta el iChin. Entonces, este organismo vivo tiene una estructura y tiene una forma de cómo funciona. Entonces, veamos aquí en la otra imagen ya el sistema solar en sus componentes. Entonces, lo primero que vemos en el sistema solar es que hay primero una estrella en el centro que es muy, muy, muy grande y que va a dar como la pauta de todo el sistema. Luego, nos damos cuenta que hay dos grupos de cuerpos, unos muy pequeños que están en este sector y otros que son muy grandes que están en el otro sector. Los cuerpos que son muy pequeños, ¿no? Son rocosos y son muy rápidos. Si uno los pudiera ver aquí en movimiento, estos girarían a toda velocidad, mientras que los que están afuera serían, pues se estarían moviendo muy despacio. Mientras que los que están en el centro son rocosos, los que están afuera son gaseosos, ¿no? Y eso pues hace que haya aparentemente una gran diferencia entre el núcleo y la periferia. En astrología, nosotros vamos a entender que lo que está en el núcleo va a dar forma a la personalidad y lo que está afuera va a dar forma a lo que es el contexto, lo que es lo que nos, el lugar en el que vamos a vivir. ¿Cómo funciona? En el centro, la personalidad está formada básicamente por cuatro planetas y el contexto también va a estar formado por cuatro planetas. Entonces, los planetas que forman la personalidad son Mercurio, que nos va a hablar de la mente, Venus, que nos va a hablar del sentimiento, la Tierra, que nos va a hablar del cuerpo, y Marte, que nos va a hablar de la energía. Como en astrología, pues no vamos a, no podemos ver a la Tierra en movimiento, vamos a utilizar la Luna, ¿no? Y la Luna ahorita la vamos a ver cómo funciona en el sistema. Y por fuera están estos cuatro planetas, el más grande de todos es Júpiter, le siguen tamaño Saturno, y después viene Urano y Neptuno. Después vendría Plutón, que realmente no es un planeta porque no está girando en este mismo, con este mismo orden, no es concéntrico respecto al Sol, sino que está muy, muy desfasado con respecto a los demás planetas, ¿no? Parece como si fuera un planeta que fue agarrado por la gravedad del Sol, pero que gira como con otras normas, ¿no? Y por eso su mismo significado va a ser un significado de transformación. ¿Qué significa cada uno? Aquí, pues, vemos que hay muchos cuerpos, pero en realidad solo hay cuatro principios fundamentales. Primero va a estar Mercurio. Mercurio nos va a hablar de, bueno, primero está el Sol, ¿no? El Sol, para nosotros, va a representar el propósito vital, va a representar nuestra luz, cómo, cuál, qué vinimos a hacer, ¿no? En dónde, qué cualidad va a hacer que nosotros brillemos, ¿no? Ese brillo, que es el espíritu, que es el alma, se muestra al mundo a través de varios elementos. El primero de los elementos es Mercurio, que es la palabra. Nosotros nos ponemos un nombre y le ponemos nombres a las cosas. Luego vendría, Venus, que es nosotros sentimos, ¿no? Y nos relacionamos con el mundo exterior. No solo vivimos en un mundo mental, sino ese mundo mental funciona en relación con otros. Luego vendría la Tierra, que la vemos después, que sería el cuerpo, que es donde estamos parados. Y finalmente vendría Marte, que es ese principio de energía, que además nos permite protegernos del mundo exterior, porque Marte es la primera línea de defensa frente a todo esto que está por fuera. ¿Qué pasa afuera? Afuera hay otros planetas. Entonces vamos a ver cómo hay una relación entre los planetas de la personalidad y los planetas del contexto. Para esto voy a utilizar unos colores y vamos a pintar esto de esta manera. Pintemos de rojo a la relación entre Marte y Júpiter. ¿Por qué? Porque si decimos que Marte es nuestra motivación personal, Júpiter va a ser la motivación colectiva, la motivación que nos caracteriza a un grupo, ¿no? Pues, por ejemplo, los occidentales tenemos todos un Júpiter, pertenecemos a un Júpiter. Mientras que Marte nos va a hablar es de nuestra propia energía, ¿no? Qué es lo que a nosotros nos enciende. Esto pues estaría muy relacionado con el elemento fuego. Ahora, veamos con otro color el elemento tierra. Si yo relaciono al planeta tierra con Saturno, me voy a dar cuenta que la tierra me va a mostrar las cualidades de mi propio ser, de mi propio cuerpo, y Saturno nos va a hablar del cuerpo colectivo, ¿no? Y el cuerpo colectivo son las normas, son las leyes físicas, ¿no? Son todos esos reglamentos que hace que todo funcione para todos, que todos compartamos un mismo tiempo. Por eso Saturno es Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Y en la parte pues más cercana, la tierra es la que nos va a representar a nosotros y nosotros en astrología vemos la tierra a través de las casas, ¿no? Las casas se forman cuando el planeta gira. Y ese giro pues es el que nos va a conectar con ese mundo en el que vivimos ya más práctico. ¿Qué otros elementos habría? Pues estaría el elemento agua, ¿no? Que como ustedes saben representa la emoción, ¿sí? Entonces podemos decir que si Venus es la emoción personal, Neptuno al otro lado va a ser la emoción colectiva, ¿no? Y esa emoción que en principio es muy sentimental, al otro lado en Neptuno se va a volver espiritual, ¿no? Tiene todo un espectro en el que se despliega la energía, ¿no? Desde la persona hasta lo colectivo, hasta el alma. Y finalmente habría otra relación que es la relación que correspondería al elemento aire, ¿no? Entonces si Mercurio es la forma que nosotros tenemos de pensar individualmente, Urano va a ser el pensamiento colectivo. Por eso Urano nos va a conectar con las redes, nos va a conectar con todo lo que es esa conciencia y esa forma de pensar de toda la humanidad como una sola especie, ¿no? Y que va a generar especies diferentes con diferentes propósitos. Como ven acá, pues Urano, a diferencia de todos los otros planetas gigantes, está girado 90 grados, ¿no? Entonces por eso también nos va a hablar de lo diferente, ¿no? Del cambio, de la actualización, ¿no? Mientras que Mercurio, como es el que está más cerca del Sol y el que gira más rápido, nos va a hablar de esa variabilidad, ¿no? De esa capacidad que tenemos de escoger y de pensar de formas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Además de esto, va a haber un quinto elemento, un círculo adicional que es el que se formaría entre la Luna y la Tierra. La Luna y la Tierra giran, la Luna gira en torno a la Tierra y por eso genera como una cápsula. Por eso la Luna va a representar el vientre materno y va a representar todos los condicionamientos que nos aíslan del resto del sistema. Por eso la Luna tiene esa oscilación que va desde lo más mecánico de esos impulsos que son genéticos hasta la conexión con el espíritu, ¿no? La conexión con el todo, que no es temporal, que no está determinada por los fragmentos y por los diferentes órganos, ¿no? Entonces es un elemento aparte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender este sistema ya en nuestro mundo, en nuestro mundo psíquico, ¿no? Entonces, para poderlo entender, yo utilizo, a mí me gusta utilizar la analogía con el espacio tridimensional, ¿no? Entonces, en el espacio tridimensional solamente hay tres ejes, ¿no? Y si uno comprende esos tres ejes, puede ubicarse. Entonces, ¿de qué están compuestos esos tres ejes? Primero está el eje principal, que es el eje de elevación. El eje de elevación nos va a hablar del nivel de conciencia que tiene una persona. Entonces, dentro de este esquema podríamos decir que una persona o es más consciente o es menos consciente. Arriba estaría la mayor conciencia y abajo estaría la menor conciencia. Y en la mitad, pues, estaría el punto en el que nosotros nos ubicamos, ¿no? Porque nosotros no estamos ni en la conciencia total ni en la inconsciencia total. No somos robots ni tampoco estamos iluminados, ¿no? Estamos en algún punto intermedio entre esos dos extremos. Esa elevación pues es muy personal, ¿no? Y esa como que la vemos hacia adentro. Luego viene el otro eje que sería el balance que va a mostrarnos la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Ese balance nos va a hablar de las emociones y esas emociones pues siempre van a estar relacionadas con la relación que tenemos con otras personas. Por eso llamamos a este un balance interpersonal, ¿no? Que al mismo tiempo es la relación que yo tengo con esas personas que están afuera como esa relación que yo tengo con mis propios personajes interiores, porque yo estoy lleno de personajes, cada uno con una agenda diferente dependiendo de la función que cumple en el contexto, ¿no? Entonces nosotros somos seres muy complejos. Así como el sistema solar está conformado por una cantidad de órganos y de seres y de, ¿no? De formas de vida. Nuestra psiquis dentro de nosotros también tiene esa misma riqueza, ¿no? Así como, por eso se dice, así como es afuera, es adentro, ¿no? Entonces ese es el otro eje. Y finalmente vendría el eje del sentido y el sentido, nosotros adquirimos sentido cuando comprendemos nuestra función social, una función que nos une a todos como un solo ser, ¿no? Esa unión relación con el ser total, cuando se comprende en su totalidad, pues nos conecta ya con la cuarta dimensión que podríamos llamar la conexión espiritual, que nos lleva a un plano transpersonal. Entonces, estos tres ejes que vamos a analizar también en una carta astral, la vamos a representar también con planetas, los planetas, podemos llegar a poner un planeta en cada una de estas puntas y nos va a funcionar perfecto. Entonces, esta sería la forma de hacerlo. Entonces vamos a decir que el sol es nuestro propósito, es nuestra mayor elevación, ¿no? Es donde conseguimos llegar a este punto central, por eso el símbolo es un círculo con un punto en el centro. ¿Qué sería lo contrario? Sería la luna, ¿no? Que es nuestro condicionamiento con el mundo exterior. Por eso el símbolo de la luna, pues va a ser representado como una C, ¿no? Como dos puntos, como un medio círculo, ¿no? Que nos habla mucho de la dualidad. Entonces, ahí hay un contraste, ¿no? Y eso va a ser lo primero que vamos a leer en una carta astral. Primero, ¿quiénes somos? Eso sería el sol. ¿Cuál es nuestro propósito? Y por el otro lado, ¿cuál es nuestra luna? Es decir, ¿qué heredamos de nuestros padres? ¿Qué heredamos de nuestro contexto? ¿Qué nos condiciona, ¿no? Como seres humanos, porque no podemos evitar estar siempre condicionados. Yo diría inclusive que el nivel de conciencia es la conciencia que yo tengo de los condicionamientos que me caracterizan, ¿no? Porque nosotros estamos condicionados hasta por el color de las paredes que nos está rodeando en este momento, ¿no? Todo lo que nos rodea nos condiciona. Entonces, el sol sería la capacidad de comprender y aprovechar esos condicionamientos, ¿no? Y un mayor nivel de conciencia es un mayor nivel de comprensión de los condicionamientos. En la mitad estaría la Tierra, que como decíamos antes, nos va, la vamos a poder ver a través de la rotación de la Tierra y por eso nos conecta directamente con el ascendente, ¿no? Y no solo con el ascendente, sino después con cada una de las casas astrológicas. Entonces, esto ya nos va a decir cuál es el propósito de la persona, ¿no? Y en la carta de Richard Wilhelm ahorita vamos a mirar cuál es ese eje, cuál es la relación que hay entre el sol, la luna y el ascendente, ¿no? Que clásicamente esos son los tres puntos que uno observa para comprender rápidamente cuál es esa estructura cítica de una persona. Luego vamos a ver la relación que hay entre Marte y Venus, ¿no? Marte entendido como el principio masculino y Venus como el principio femenino. Todos tenemos un principio masculino y un principio femenino dentro de nuestra misma psiquis, ¿no? Así seamos hombres o mujeres. Y al mismo tiempo tendríamos un Mercurio que es ese puente, ¿no? Es ese elemento de transferencia de información entre un extremo y el otro, ¿no? Y en la medida en que haya fluidez en el diálogo de estos tres planetas y de estas tres funciones, nosotros vamos a sentirnos en balance, ¿sí? Nos vamos a sentir equilibrados, nos vamos a sentir a gusto, vamos a sentir que la vida es rica, ¿sí? Y que tiene un propósito, ¿no? Porque el sol y la luna terminan siendo muy abstractos, ¿no? Es un propósito que no sé si en la vida al final lo voy a comprender o no. En cambio, Venus y Marte es lo cotidiano, ¿no? Es lo que me conecta a mí con el día a día. Y finalmente vamos a ver la relación entre Saturno como el representante del pasado, de todo lo que ya se ha condensado, se ha cristalizado, y Júpiter con todo el espectro de posibilidades que tenemos por delante, ¿no? Ese es nuestro sentido. Y separando el pasado con el futuro, estaría Quirón, que es el que nos muestra todas las incidentes, todas las cosas que van sucediendo en el camino, que nos cambian de rumbo, que cambian el rumbo. Si no existiera ese Quirón en toda la estructura, también seríamos como robots, que estaríamos condicionados en que partimos, ¿no? De una causa y esa causa nos llevaría a un efecto. Quirón asegura que nos conectemos con lo transpersonal, que nos conectemos con lo multidimensional, ¿no? Por eso Quirón está entre Saturno, ¿no? En el orden de los planetas y Urano, que Urano ya sería el otro eje, el eje de lo transpersonal, en donde hay un Urano por un lado que es mental y un Neptuno que es espiritual o es inconsciente. O sea, Urano sería la conciencia o nos conectaría con la máxima conciencia y Neptuno con la máxima inconsciencia. Y Plutón sería el centro de todo, ¿no? El núcleo, esa esencia que va a estar en el centro inclusive del planeta o en el centro del Sol. Plutón representa todos los centros. Así astrológicamente sea el planeta, curiosamente, que está más lejos, ¿no? Plutón siempre va a ser el de los extremos o va a representar lo que es más diferente o lo que nos constituye a todos como una sola unidad, ¿sí? Entonces, Plutón, pues yo lo llamo el botón de encendido y apagado, ¿no? Con Plutón sabe uno si se activa o no se activa, si está vivo o no está vivo, ¿no? Es muy difícil de comprender porque está en lo más profundo. Entonces, esos son los elementos que vamos a mirar en la carta astral. Entonces, vámonos ahora sí a mirar a Richard Wilhelm. Entonces, veamos acá antes que nada. Aquí. Una pequeña biografía de Richard Wilhelm. Pues saqué de Wikipedia dos pequeños textos que son extraídos de Carl Gustav Jung, ¿no? Que era muy amigo de Richard Wilhelm. Esta, pues, es su foto. Lo que parece que tiene hasta su arete acá. Bien interesante. Ahorita miramos dónde se ve ese arete en la carta astral. Y, pues, le damos un poquito lo que dice Jung de Wilhelm. Entonces, dice, cuando era joven, Wilhelm se trasladó en una misión cristiana a China, y allí se había iniciado en el mundo del oriente espiritual. Wilhelm era una auténtica personalidad religiosa, de visión amplia y clara. Poseía la capacidad de adaptarse incondicional a la postura de la manifestación de un espíritu extranjero y transmitir todo el milagro de la intuición, lo que le capacitaba para hacer accesible a Europa los valores espirituales de China. En otra parte, pues, dice, Wilhelm tuvo la rara suerte de conocer en China uno de los sabios de la vieja escuela expulsado del continente por la revolución. Este viejo maestro llamado Lao Nai Suan le inició en el conocimiento de la filosofía china yoga y de la psicología del I Ching. A la colaboración de ambos hombres debemos la edición del I Ching con su notable comentario. Introdujo esta notable obra del oriente en occidente de un modo vivo y plástico. Me parece que la edición de esta obra es uno de los hechos más importantes de Wilhelm. Junto a la claridad y comprensión de su actitud espiritual occidental muestra en el comentario del I Ching una adaptación a la psicología china que no tiene parangón. Bueno, entonces ahora sí veamos diferentes formas de ver esta carta astral. Entonces, primero quería mostrarles esta carta. Este es un programa que le recomiendo muchísimo que se llama Astrosic para buscar cartas astrales de personalidades. Está todo en inglés y tiene una tabla acá que le permite a uno hacer búsquedas con muchos parámetros. Esta carta, pues como ustedes ven, tiene muy pocos colores, ¿no? Entonces, por eso yo con el tiempo me fui a utilizar el Solar Fire, ¿no? El Solar Fire tiene la propiedad que me deja, a ver, cambiarle los colores a los diferentes elementos, ¿no? Y aquí el Solar Fire, como a mí me enseñó Mauricio Puerta, pues lo trabajamos siempre con los decanatos, ¿no? Entonces, no sólo utilizamos los signos zodiacales, sino los decanatos. Acá la ventaja de este sistema de colores es que cada planeta, pues le permite a uno ver de quién es regente, ¿no? Entonces, este Venus que es azul, pues lo vemos regente de Libra, ¿no? También sabemos que Venus es regente de Tauro. Y así, pues, por colores podemos ubicarnos. ¿Qué pasa? Ahorita con la pandemia, pues, que nos encontramos con Jairo, encontramos una forma de hacer y de poder hablar de todos estos conceptos de una manera mucho más sencilla. Entonces, vamos a mirar esto mismo, pero ya desde la perspectiva del programa Astroacarum y el Sincro Moon. Entonces, aquí, cuando uno abre el programa de Sincro Moon, uno está viendo la carta astral desde el punto de vista de la Luna, ¿no? Entonces, hagamos una cuestión para poder entender mejor la carta. Entonces, démosle la vuelta ahorita, animémoslo hacia atrás, ¿sí? Y vamos a ubicar el ascendente en el horizonte, ¿sí? Para poder comparar esta carta con la que vimos antes, ¿sí? Por ahí más o menos. Bueno, démosle un poquito más hacia adelante. ¿Sí? Entonces, si vemos esta carta, ¿no? Aquí vamos a ver acuario en el ascendente y aquí también vemos al mismo acuario en el ascendente. Lo que aquí también se resalta mucho es que la carta de Wilhelm tiene los ejes bastante inclinados por lo que nació en Alemania, ¿no? Entonces, tiene el medio cielo en Sagitario y el ascendente en Acuario. En esta carta, pues, se ve también de esta manera, ¿sí? Aquí vamos a ir mirando punto por punto con el orden que vimos antes. Entonces, empezamos mirando el Sol. Entonces, acá vamos a utilizar la herramienta de lupa, ¿sí? Y vamos a mirar, por ejemplo, vamos a empezar mirando el Sol. Acerquémonos un poco más. Entonces, en este cuadro que está acá, que también yo lo puedo desplazar a diferentes lugares de la carta, solo picando y arrastrando, pues, puedo acercarme más, ¿no? Entonces, acá también con estos indicadores puedo centrar los diferentes elementos y hacer zoom. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición? Lo primero es mirar el Sol. Entonces, vamos a ver que él era un Sol en Tauro. ¿Cómo sé que es un Sol en Tauro? Aquí en el programa tenemos una palética que nos permite hacer rápidamente la comprensión de los diferentes colores. Entonces, este color que es anaranjado nos conecta con el signo de Tauro y vamos a tener acá una palabra clave que nos va a dar una idea del propósito, ¿no? Del propósito vital de cada uno de los colores. Entonces, aquí el propósito vital es el de formar. Entonces, podríamos decir que la luz de Wilhelm es una luz formativa, es una luz que viene a dar forma a algo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Entonces, no solo va a dar forma a algo, ¿no? Sino que va a dar forma a algo específico y eso específico lo vamos a mirar en la casa. Entonces, Jung, como vemos acá, está en la casa 3, ¿no? En la casa 3, entonces nos vamos, la pintamos acá de color amarillo. Entonces, vamos acá a la paleta y vemos que el amarillo tiene que ver con el informar. Entonces, ¿a qué va a dar forma? Pues va a dar forma a una información, ¿no? Entonces, ahí el hecho de que él sea un traductor, pues cobra todo el sentido. Además de esto, vamos a ver que tiene a Plutón al lado del Sol. Plutón es una cualidad para transformar, ¿no? Y todas las personas que tienen una conexión directa con Plutón, ya sea por cuadratura, por oposición, por cuadraturas o por las otras derivadas que serían la semicuadratura y la sesquicuadratura, que al final nos van a mostrar los ocho puntos, ¿no? Del diagrama de la Luna que después vamos a mirar, pues esas son las posiciones que intensifican esa relación de Plutón con el Sol y que hacen que la persona tenga un poder adicional para poder transformar, ¿no? Entonces, no solo forma, sino también transforma. ¿Y qué transforma? La forma de pensar. Entonces, ahora nos vamos a ir a ver, bueno, ¿y cómo utilizo el I Ching en todo este sistema? Entonces, lo primero es que vamos a utilizar acá una serie de controles que tiene el Synchromoon. Entonces, hay una opción en estas que están acá abajo, que es la manual, ¿no? En la opción manual voy a poder empezar a hacer combinaciones de paletas y mirar a qué hexagrama corresponde. Entonces, primero decimos que el Sol es como el número 5, ¿sí? Porque el Sol es Leo, el Sol es el propósito vital, por eso la palabra clave aquí es vivir. Y ese Sol está en el color anarjado. Entonces, yo pongo acá el número 5 y por este lado voy a poner el número 2. Esto me va a llevar al hexagrama 43 y aquí tengo este simbolito del I Ching, lo prendo y me sale el hexagrama que corresponde, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que el Sol de Richard Wilhelm es un Sol que va a irrumpir, ¿no? Que va a desplazar un preconcepto y va a abrir ese camino, ¿no? Y que va a estar siempre buscando cómo comprender esta última etapa, ¿no? Esa etapa final. Veamos ahora otros elementos, ¿no? Viremos un poquito cómo podemos utilizar esta paleta. Entonces, acá la palabra clave es fortalecer, ¿no? Entonces, de entrada vemos que él va a fortalecer una forma de comunicar y que se va a lanzar definitivamente al vacío porque está haciendo algo que no había hecho nadie más, ¿no? Inclusive, él trasgrede ciertos conceptos de los orientales que no querían dar a conocer a Occidente esta información y gracias a que él conoce a este personaje que es exiliado, ¿no? Del núcleo de sus compañeros, pues, es el que nos, pues, va a permitir comprender y tener en Occidente esa traducción. Ahora podemos decir, bueno, ¿qué otra interpretación puedo encontrar? Entonces, la otra sería decir, el Sol en la casa 3, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo el Sol en la casa 3? Pues, el Sol sigue siendo aquí el mismo número 5, pero acá pongo el número 3, ¿no? Pongo mi elemento acá y me va a hablar de que ese Sol en la casa 3 conecta con el hexagrama que se llama la posesión de la grande, ¿no? ¿Y qué se representa en la posesión de lo grande? Pues, a ese Sol, ese personaje blanco que está ampliando lo que dice, ¿no? Por eso tiene como esta corneta, ¿no? Y es, y está parado en un puente. Entonces, él va a ser un puente entre dos mundos y va a dar a conocer esa relación. ¿Qué otra posibilidad? Ah, bueno, y la palabra clave acaba de ser concentrar, ¿no? Entonces, él va a dar forma por un lado y por el otro va a concentrar la energía. Aquí estamos hablando del Sol, entonces, es puro potencial. ¿Qué otros potenciales tendríamos? Podríamos ver también esa combinación del Sol con Plutón, ¿no? Entonces, Plutón sería el color morado y el color morado nos lleva a la espera, ¿no? La espera también va a potenciar como palabra clave y la combinación de Plutón con el Sol, ¿no? Este Plutón que está acá con este Sol que está acá, nos va a hablar también de la relación que hay entre Leo, veámoslo acá, entre Leo, Leo que es el blanco y Scorpio que es el violeta. Leo, si vemos qué característica tienen en común, es que ambos signos son fijos, ¿no? Y por ser fijos, por eso potencian, porque ninguno de los dos se mueve, pero entre los dos se genera esa relación energética que sucede entre el núcleo del Sol y la periferia del Sol, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy estático y por eso lleva a la idea de esperar, ¿no? Pero es una espera potenciadora, no es una espera que luego de un tiempo va a caer como un aguacero, ¿no? Y va a permitir después ese desbordamiento que nos muestra el otro hexagrama que acabamos de ver, ¿no? Entonces, estas ya son esas cualidades que podemos ver en el Sol. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos con este programa hacer cosas que no se puede hacer con ningún otro programa y es, por ejemplo, empezar a adicionarle elementos. Entonces, podemos, por ejemplo, adicionarle decanatos y podemos adicionarle dodecanatos. Me gusta dejar prendidos a veces solo los dodecanatos para mostrar que dentro del círculo astrológico también hay una astrología que tiene 144 signos zodiacales, ¿no? Que ya ese Sol que habíamos visto en Tauro, que uno dice, bueno, una persona con Sol en Tauro, pues probablemente no le gusten los cambios, ¿no? Le guste más bien lo tradicional. Como una persona Taurina es tan innovadora y se va hasta la China a aprender de algo totalmente diferente a lo que tenía por cultura. Y aquí vemos que su Sol está en el color que corresponde a Sagitario y que su función es la de iluminar, ¿no? Sabemos que Sagitario es un signo mutable, ¿no? Y es un signo de viajes y viajes lejanos. Está, ¿no? Y eso hace, hace, le da toda una nueva vida a la carta porque es que un Sol en Sagitario y en la casa 3, pues nos habla de ir a traducir en otro, en otro espacio diferente al que nació. Plutón, por su lado, también tiene otra tonalidad, ¿no? Antes veíamos que era un Sol y un Plutón en Tauro. Eso, pues, no nos da ninguna diferencia. Pero cuando vemos que Plutón está encima de Capricornio, ¿no? Porque el color café es Capricornio y tiene la función de estructurar, entonces acá hay una potencia, ¿no? Para transformar, porque el violeta es transformar, transformar qué? Estructuras, ¿no? Y estructuras de qué tipo? De comunicación, ¿no? De lenguaje. Entonces, acá el ser traductor está perfectamente identificado, ¿no? Entonces, esta ya es una combinación entre las posibilidades que nos da Li Qin y las posibilidades que nos dan los dodecanatos o dodeca temorias, que se llaman, o también se los llaman duats, ¿no? Más corto. Y entonces, pues, ahí ya vemos cómo ver el Sol con más dimensiones. Prendamos, por ejemplo, los signos para entender mejor cómo estos doce colores, pues, están relacionados con el signo de Tauro. ¿Qué quieren decir las dodeca temorias? Que dentro de un signo del signo Tauro, por ejemplo, hay muchas formas de ser Tauro. Wilhelm, de todas las formas de ser Tauro, era el más sagitariano, ¿no? Entonces, ya un Tauro sagitariano tiene una tonalidad particular que lo diferencia de los otros Tauro, inclusive sin mirar ningún otro planeta, ¿no? Y esto es algo, pues, que enriquece muchísimo la lectura, porque nos ubica en todos los matices que le dan el potencial, el talento, el propósito vital a ese Sol. Si le prendemos, por ejemplo, los dodecanatos, entonces vamos a tener el elemento de la mitad. En estas tres ruedas, nosotros vamos a asumir que el signo zodiacal corresponde al eje de elevación que vimos al principio, el signo, la rueda de los decanatos nos va a conectar con el balance y las dodecatemorias nos van a dar el sentido, ¿no? Y ese es el sentido, finalmente es quizá más importante, lo más importante en la carta para poder entender hacia dónde se dirige una persona, ¿sí? Porque la elevación nos va a decir que él, como elevación, era una elevación Tauro y le va a dar una fortaleza, le va a dar esa capacidad de que todo lo que dice sea algo firme, ¿no? Después vamos a ver que lo que lo equilibra, lo que lo balancea está de color verde y el color verde se relaciona con Virgo y con el construir, ¿no? Entonces él, además de ser Tauro, va a ser un Tauro constructor y ¿qué va a construir, no? ¿Cuál va a ser el sentido del tercer eje? Pues un sentido de iluminar, es un sentido que ya vemos que tuvo una cualidad religiosa muy importante, ¿no? Se conectaba mucho con el espíritu y ahorita vamos a ver también otros matices de por qué el I Ching y no otro campo como la ingeniería o como, ¿no? Porque podría haber hecho muchos tipos de traducción, ¿no? De con la palabra. Apaguemos acá los decanatos. A mí me gusta mucho utilizar estos dos, ¿no? Porque me da una flexibilidad muy grande. Podemos seguir utilizando el I Ching de muchas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría preguntar al I Ching qué relación hay entre este Sagitario y este Tauro. Entonces, si nosotros nos acordamos de la tabla, veamos esta tabla de acá, a ver si la tengo aquí. Sí, esta de acá. Entonces, se acuerdan que el color de Sagitario, que es este mismo de Júpiter, lo podemos relacionar con el signo Chen o en segundo plano con el signo de Tui. Chen por el lado del movimiento colectivo y Tui por el lado de la abundancia colectiva, ¿no? Entonces, si vamos a hacer esto, entonces digamos, primero relacionémoslo con Chen. Entonces, puedo decir que este color anaranjado claro lo vamos a poner como Chen, ¿sí? Y este anaranjado pues lo ponemos como anaranjado. Y eso nos da el seguimiento. Entonces, la relación entre su sentido y su elevación es la de influir, ¿sí? Influir es la capacidad de poder conquistar a otros, ¿no? Poder llevar esa energía a los demás. El hexagrama del seguimiento nos muestra la unidad en el trigrama de abajo yendo hacia la dualidad que está en el en el trigrama de arriba, ¿no? Entonces, es como lo masculino va hacia lo femenino. Por eso, la imagen, en la imagen pongo un personaje aparentemente masculino, pues, sosteniendo, llevando y bailando con ese aspecto femenino, ¿no? Eso pues también empieza a dar otras luces, ¿no? Entonces, por eso también es el libro de las mutaciones, porque no es que uno tenga un solo signo de Li Qin que corresponda a su sol. Según esta mirada, uno es una combinación de una cantidad de matices que al final van a dar la personalidad, ¿no? Entonces, viene todo lo que pudimos mirar solamente mirando este punto del zodíaco, solo el sol, ¿no? Que es la cabeza de todo el sistema. Entonces, ahora vámonos a la luna, ¿no? Porque si este es el propósito, ¿no? A esto vino esta personalidad, vamos a ver qué le dieron, qué le dio su madre, qué le dieron sus genes, qué le dio el contexto en el que vivió. Entonces, para eso vamos a mirar la luna, ¿no? Entonces, nos vamos a ir, vamos a bajar el papel este, ¿sí? Entonces, lo bajamos hasta acá y nos vamos a ir a la luna, vea la luna de él, ¿no? Corramos esto hasta la izquierda y entonces apaguemos acá las cosas primero para ir parte por parte, ¿sí? Como hicimos con el sol. Entonces, ya decíamos que la luna nos muestra es, y para mí la palabra clave de la luna es qué necesita, ¿no? Entonces, acá también vamos a utilizar la tabla que tenemos acá. Entonces, la primera necesidad de una persona que tiene luna en Libra es poder combinar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres signos de aire en el zodíaco. Uno es el de Géminis, otro el de Libra y otro el de Acuario. Géminis, que le ponemos acá el propósito de informar, también tiene que ver con el propósito de combinar, de comparar, ¿no? Y comparar, la idea de comparar también es la de diferenciar. Mientras que Libra, por el otro lado, sería lo contrario, sería combinar. Es como entrelazo una información con la otra, como articulo un extremo de un puente con el otro extremo del puente. Y Acuario nos lleva allá a lo transpersonal, es el que nos va a mostrar las conexiones con otras dimensiones, ¿no? Y por eso siempre que activamos Acuario hablamos de los saltos cuánticos, ¿no? Entonces, esta luna ya de entrada va a ser una luna que va a querer combinar. ¿Qué va a combinar? Entonces, para eso, miramos la casa. La casa nos dice qué área es la que se va a trabajar con esta energía. Aquí está en la casa ocho, ya vemos que es la casa de transformar. Y ese transformar, pues, tiene que ver también con todo lo que es oculto. Es una casa yin, es una casa de agua, y como sabemos, todas las casas de agua nos conectan con el inconsciente. Así. Entonces, vean lo curioso. Entonces, es una luna que necesita lo oculto. Necesita lo que las otras personas no ven y tienen una capacidad para percibir lo que otras personas no ven. Pero además de eso, él tiene la capacidad de combinar diferentes formas de ver esa conexión, ¿no? Entonces, eso ya nos va a mostrar una relación con el sol. Ya el sol, un sol en la casa tres que va a tener como propósito el hacer traducciones, pues, va a coger un matiz especial cuando vemos que la luna lo lleva a que necesite algo que sea diferente y sea algo oculto, ¿no? Tan oculto como esa tradición china, ¿no? Y que habla del equilibrio, ¿no? Del equilibrio del yin y del yang. Entonces, ahí ya decimos, vea, qué interesante cómo con poquitos elementos podemos ir muy profundo. Entonces, otra vez acá podemos utilizar el yin para ver diferentes cosas, ¿no? Entonces, en principio, pues, decimos la luna es de color negro, ¿no? Entonces, nos vamos y ponemos acá el color negro y está en libra, que es de color azul. Entonces, ¿qué significará esto? Entonces, ponemos acá el yin y vemos que esta carta se llama, o este hexagrama se llama la desintegración. ¿Cuál es la característica? Que todas las líneas yin están apoyando y desplazando al único trazo yang. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el signo del sol, el principal, el que nos daba Tauro, veíamos que era exactamente lo contrario. Estaban todas las líneas yang en la parte de abajo y solo una línea yang en la parte de arriba. Entonces, de entrada, vean cómo el sol y la luna de Wilhelm son complementarias, ¿no? Y esto, siempre que hay un puente entre el sol y la luna, lo que uno necesita se puede convertir en un talento, ¿no? Y se puede aprovechar como un potencial, ¿no? Y no juega tan en contra de la misma persona, ¿no? Porque si no se generan unas ciertas polaridades que pues van a tener mayor o menor distancia, ¿no? Ya en cada caso hay que mirar cómo funciona. Entonces, ¿qué se va a desintegrar? La palabra que yo pongo es la de culminar. Y él realmente, como la luna habla de un proceso genético, ¿no? De un proceso de vida. Pues Jung Wilhelm está llegando como a un final de esa programación heredada de Occidente para poder comenzar otra que es la que él está proponiendo con el I Ching, ¿no? Entonces, el hexagrama, la desintegración, también nos habla mucho de su personalidad. ¿Qué otras combinaciones puedo tener? Entonces, podría decir, la luna en la casa ocho, ¿no? Entonces, pongo esta misma luna, el número cuatro, pero veamos qué da cuando lo combino con el morado, ¿no? Y entonces nos da la solidaridad. Entonces, claro, esa es una luna que va a necesitar ser solidaria, ¿no? Y va a tener esa voluntad de ayudar a otros y de sacar a otros de ese abismo, ¿no? Entonces, vemos cómo esa solidaridad la podemos ver también con otro matiz más, ¿no? El otro matiz sería combinar el azul con el morado. Entonces, si yo pongo acá como inicial el azul, me va a dar esto que es el impedimento, ¿no? Entonces, claro, vemos en lo que se cuenta de la vida de Wilhelm que él no pudo evitar tener un conflicto, ¿no? Y como una dificultad en cuanto él tenía una formación cristiana y finalmente empezó a darse cuenta que había otra forma de pensar que tenía ciertos impedimentos porque es que realmente a él le permitían acceder a cierta información, pero había otra información que no le permitían traducir, ¿no? Y ahí como que había una apertura total de Oriente hacia Occidente donde Oriente o los que tenían en sus manos la información querían darla, sino como que se había filtrado, ¿no? La información procedida de alguien que habían exiliado de su propio país. Entonces, así como Wilhelm había salido de Occidente y se había ido por Oriente, había un oriental que había salido del seno oriental para irse hacia Occidente. Entonces, era como ese puente que se va a encontrar en el punto medio, ¿no? Entonces, ese aparente impedimento, esa diferencia que hay entre Oriente y Occidente, ellos dos la iban a salvar, ¿no? Y ese puente también lo podemos ver acá en el color amarillo que hay en este impedimento, ¿no? En el centro, en el núcleo del impedimento. Que donde lo vemos en el hexagrama, pues lo vemos en estas tres líneas, ¿no? Esta es la capacidad de comprender, la capacidad de hacer puentes, ¿no? Entonces, en todo impedimento hay una forma de crear un puente, ¿no? Si uno conecta con lo esencial, ¿no? Y lo esencial es otra de las palabras del violeta, ¿no? Y vemos lo esencial en estas tres líneas que están acá, ¿no? Entonces, ahí está la otra luna. Igual que hicimos con el sol, podemos empezar a ver ya los matices de elevación, balance y sentido. Entonces, prendamos acá los dodecanatos. Entonces, vean qué maravilla que la luna que habíamos visto, que estaba en Libra, está en el dodecanato de Géminis, que es el informar. Otra vez la comunicación. Y otra vez hay otro puente entre la luna en el signo de Géminis y el sol en la casa tres, ¿no? Géminis y la casa tres pertenecen al mismo arquetipo, ¿no? Entonces, ahí hay otro puente, donde no solo va a querer combinar cosas ocultas, sino lo va a hacer a través de la palabra, ¿sí? Y, pues, veamos finalmente los decanatos. Entonces, como este Géminis está al principio del último decanato, pues, es Géminis, Géminis, ¿no? Yo, pues, esto no lo tenemos en el programa, pero veamos a qué corresponde en las otras ilustraciones. Veamos acá. Entonces, cerramos este y les voy a mostrar acá. Este que no lo tenía abierto, pero que me sirve acá. Sí, entonces vamos a ver en el signo de Libra los tres decanatos. Sí, entonces los tres decanatos de Libra son, el primero es un objeto físico, el segundo es un instrumento musical y el tercero es un diagrama de esferas. Entonces, él está aquí en el amarillo, ¿no? La palabra clave aquí es el discernir. Y nos habla de poder conectar universos diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que representa este gráfico. Entonces, esto, pues, es una forma de ilustrar esto mismo, ¿no? Todo, cada uno de estos colores tiene todo un mundo, ¿no? Que se puede ilustrar de diferentes maneras, ¿no? Y este color amarillo, pues, si lo vemos en este esquema, pues, lo podemos relacionar también con este vehículo, que es un vehículo saltarín, ¿no? Que va a conectar un mundo con el otro, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que está haciendo Wilhelm. 53, yo creo que alcanzamos a mirar el ascendente y hacemos un receso. Entonces, esa es la otra forma, el otro elemento fundamental. Entonces, va a haber, por un lado, ese propósito, veámoslo ahora completo, ¿no? Está el propósito de formar un cuerpo de letras, ¿sí? Es una información, la forma de una información con una necesidad de que haya conexión. O sea, es amarillo y amarillo, ¿sí? Y por eso, el ser traductor es lo que va a ser fundamental en la vida de Wilhelm. Pero esto, como si no fuera poco, además, él tiene el ascendente en acuario, ¿sí? Aquí, el color azul claro es acuario, ¿sí? Entonces, con acuario, pues, también podíamos mirar todo lo que vimos en los demás, ¿sí? Entonces, claro, ahí no tenemos planeta, entonces, aquí podríamos jugar solo con el... Apaguemos estos de acá primero para dejarlo en la base, ¿sí? Entonces, tenemos acuario y tenemos la casa 1, ¿no? Entonces, como convención, yo diría que siempre el signo zodiacal sería el trigrama inferior y la casa el trigrama superior. Entonces, ¿a qué corresponde este signo de acuario? Entonces, vámonos acá a la tablita que yo les había dado el otro día. A ver si la tengo acá. Esta de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta tablita donde nos dice que acuario lo podemos asociar a lo creativo en primera instancia y en una segunda instancia a lo adherente, ¿no? Entonces, utilicemos el número 5, ¿no? Que es el que equivale a lo creativo. Entonces, ¿qué hago? Pongo lo creativo abajo, es decir, el número 5, y afuera voy a poner el número 1, que es el ascendente. Y entonces voy a mirar qué signo es, y me sale este, que es bien bonito porque es el poder de lo grande. Entonces, decimos que el ascendente es la tarea que le ponen a una persona, ¿no? Que el mundo le pone a la persona. Y es una tarea que es independiente al talento que tiene y a la genética que tiene, ¿no? Y eso es lo que hace también que uno se vuelva a una persona muy creativa, porque si a uno siempre le dieran una tarea que corresponde con su propio talento, pues uno tendería un poco a quedarse más dormido. Pero cuando hay ese tipo de contradicciones donde la tarea no necesariamente coincide exactamente con el talento, pues ahí empieza a surgir todo lo nuevo, ¿no? Y entonces, pues muy interesante que la tarea de Wilhelm sea una tarea de actualización. Decimos que la palabra clave de Acuario es actualizar. Entonces, él va a actualizar una información y esa actualización se da con un poder gigantesco, ¿no? Entonces, se muestra casi como el símbolo de Sagitario, ¿no? Un personaje blanco, ¿no? Creativo, impulsando y tensionando, ¿no? Porque aquí todavía no se ha disparado, como que se está tensionando, se está abriendo una puerta, se está dando una serie de posibilidades y eso es lo que Wilhelm está haciendo, ¿no? La tarea de Wilhelm realmente era introducir en Occidente una nueva forma de pensar, ¿no? Y que nos está dando el potencial para poder hacer este tipo de programas, por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Pues ya para terminar esta parte de acá, podemos ver, si prendemos los dos decanatos, que curiosamente el ascendente está en el color de Libra, que es el combinar. Entonces, ¿qué va a actualizar? La combinación de las dos cosas, ¿no? Que es lo mismo que va a resonar con la Luna. En esta carta es bien bonito que haya una relación entre ese eje de elevación y eso no sé si tenga que ver con ese enfoque tan espiritual donde él veía que todo estaba integrado, ¿no? Que Oriente y el Occidente podían coincidir y podían, ¿sí? transmitirse información de un lado al otro, ¿no? Y finalmente el do decanato, ¿no? Del ascendente también está en Libra porque está en el principio del signo, ¿no? Del decanato. Miremoslo ilustrado, pues, para darle otra imagen. Entonces, nos vamos al signo de Acuario y vemos que el último decanato tiene como imagen el renovar, ¿no? Y yo lo represento como una esfera que es reflectiva, ¿no? Y esa capacidad de reflejar es poder verse uno en el espejo. Y para eso, pues, va a servir también el I Ching, ¿no? Entonces, decimos que la tarea de él era mostrar cómo reflejar, cómo la vida se reflejaba de un lado al otro. Entonces, hay todo ese tema de comunicar, de reflejar, de actualizar y de actualizar con un poder, ¿no? Entonces, todo eso es lo que finalmente va a ser la carta de Wilhelm. Entonces, no sé si dejamos por ahí. Genio. El tren, así como. No, estoy aquí, pues, gratamente, yo diría que la palabra es asombrado, Sergio, de esa brillante exposición que nos acabas de hacer. Es una sensación muy clara la que tengo, porque es ser observador de esta maravillosa interpretación y a la vez, pues, también partícipe de esto que tú has creado y que de alguna forma hemos podido manifestar. Entonces, hoy yo sentí, bueno, acabo de sentir que fue como poesía de números, o sea, que los números expresados a través de la poesía, porque una muy bella y armoniosa interpretación del potencial de un ser y tengo ahorita mi cabeza llena de información que seguramente compartiremos más adelante en algún video, porque es muy sincrónico hoy que se esté dando esto, ¿no? Ayer yo te lo comentaba a este micrófono, que es seis meses después de que nació el primer sincrón, la primera versión. Entonces, nuevamente, Sergio, felicitarte y agradecerte porque estás haciendo un trabajo, es otra dimensión del conocimiento astrológico y siento que va muy como con la toma de conciencia de la información, ¿no? Porque normalmente cuando uno ve una carta astral no es una rueda macro y hay una información gigante, gigante que, pues, acabamos de ver, que con solo trabajar dos elementos, tres elementos muy básicos, pues, podemos enriquecer mucho una lectura. Entonces, muchas gracias, Sergio. Bueno. ¿Puedo hacer una anotación? Sí, Raquel. Bueno, primero, otra cosa. Bueno, es brillante, sí, estoy de acuerdo. Muy brillante toda esa integración y muchas gracias. Entonces, también ahí me llama la atención en ese análisis el regente del ascendente que está Urano en Leo, sí, muy creativo, o sea, porque no solamente está en Leo, sino en el dedo de Canato también. Y una pregunta es que yo no he sabido qué es ese signo fucsia que aparece como una media. Y ese no lo inventamos con Gairo, ese se llama Priapo. No, lo extrajimos de una conferencia que daba este Jesús sobre Lilith, donde decía que Lilith no se podía comprender sin Priapo al otro lado. Y como Lilith es un punto geométrico, no es un planeta, entonces es interesante verlo como un eje. Entonces, hay un punto que complementa y que le da sentido a Lilith. Entonces, verlo como dualidad también vuelve y hace esta idea de los puentes. Las cosas no están separadas ni son elementos aislados, sino juegan con otro lugar. Entonces, si después lo miramos de pronto al final, a ver qué... Sí, sí, ese pues no le sabemos realmente si ese es el símbolo de Priapo. No sé si tiene un símbolo astrológico definido, como nadie lo pone en las cartas. Sí, fue el que encontramos. Entonces, pues, nos sirve, valga por Priapo y ya, ¿no? Porque, pues... Bueno, y sobra decir que esto es un proceso en desarrollo, ¿no? Hay todavía varios elementos que vamos a enterrar. Ahorita viendo tu exposición se me ocurrieron un par de cositas, entonces, pues la idea es que esto lo vamos a ir enriqueciendo poco a poco en la misma experiencia, tanto de usuarios como de generadores de contenido. Bueno, hagamos un pequeño... Un descanso, yo tomo aire. Sí.